Muy bien, atenti, atenti porque para preparar esta deliciosa botana que son empanadas de plátano macho, necesitamos tres plátanos machos maduros, 200 gramos de carne molida de res, dos jitomates en cuadritos, un cuarto de cebolla finamente picada, un diente de ajo finamente picado, eso es para cuando beses señora, bueno, por eso también dele a su marido, una taza de caldo de res, 50 gramos de almendras peladas y fileteadas, ay esas almendras, qué peladas, 50 gramos de pasitas, aceite para freír y por último sal al gusto y tanta carne. Así es, muy bien, vamos a estar. Muy bien, señoras, por lo pronto vamos a poner... ¿Te sientes como mimo con esos guantes? Sí, totalmente, pero es que sabes que la otra vez no me los pude poner y fue un desastre, entonces bueno, antes, ok, vamos a poner el plátano macho a coser, sí, es muy importante coserlo aproximadamente unos 20 minutos y después lo vamos a dejar enfriar varias horas que lo ponemos en el refri porque tiene que estar frío a la hora de manipularlo, o sea, primero lo cosemos y luego lo... Lo dejamos enfriar, exactamente, sí, así con todo y la cáscara, lo vamos a poner con todo todo y cáscara. ¿Como cuánto tiempo? 20 minutos más o menos. Entonces, por otro lado, tenemos aquí el sartén ya con la cebolla, tú me ayudas, Fer. ¿Te ayudo? Con permiso. Sí, porfa. Chale, yo siempre quise unos guantes, doctora, no me hagas esto. Vamos a poner primero la cebolla porque el ajo siempre tiende a quemarse, entonces primero que la cebolla esté transparente, después incorporamos el ajo. ¿Te parece? Muy bien. Ok, vamos incorporándolo porque si no no tenemos mucho tiempo. Después vamos a poner nuestra carne. Fer, tú la vas deshaciendo, por favor. Sí, échale la carne. Eso, muy bien. El jitomate picado sin semillas. Bueno, yo nunca, la verdad, yo nunca le pongo las semillas, ¿no? Porque no, como que siento que amargan un poquito. Y luego ya de por sí vienen un poquito ácidos los jitomates o los tomates. Oye, cuando tú pides carne molida, ¿hay como diferentes tipos de molido? Como que uno más grueso, uno más chiquito, como más molido, o algo así, ¿o no? Pues mira, normalmente si la compras así en el paquete, toda viene igual, lo que sé es que de diferentes tipos de ternera, de decirlo. Porque a veces yo le pido al don Chóforo, el chóforo, el camisero, me dice. Pero depende cuántas veces quieres que la pasen por el molino, exactamente, para que lo hagan tan fino como tú quieras, ¿no? Tenemos aquí consomé de res. Como el carotas, que es bien fino ese muchacho. Exactamente. El consomé de res, las almendras finamente picadas, y las pasas. Es con un toque dulce. Muchas veces, algunas personas no les gusta lo dulce, entonces podrías ponerle quizás aceituna, si tú quieres, ¿sí? Algo saladito. Entonces, bueno, aquí ya tenemos el jitomate. Perdón, vamos a sazonar con la sal y la pimienta, Fer. Sal y pimienta al gusto, ¿sí? Yo te puedo decir una pizca o una cucharadita. Perfecto. Pero esto hay que manejarlo al gusto. Ok, vamos a, tenemos aquí nuestra, nuestro jitomate, ya cocido, frío. Y se trata de, no necesitamos la masa, vamos a voltearlo. El jitomate, el jitomate, no, el plátano. Ah, y el otro día me salió bien mal, ¿te acuerdas? Va a ser la, la función. Cuando hice el otro día, quisiera hacer lo que no. Ahorita me vas a ayudar. Va a ser la función de la masa. Ok, lo que hacemos es esto. Yo quería mis cuantos para poder hacer la masa. Fantástico. Ahorita te los presto, Fer. Tú tranquilo, tranquilo. Yo quería mis guantes. No hagas berrinche, ¿ok? Ya ni guantes tengo en esta cocina. Ya ni guantes tienes, ¿no? Pues es que... Ya ni guantes, nadie piensa en mí, carotás. Ok, los separamos de esta forma. No me trajeron mis guantes. ¡Vamos, puñado! No me trajeron los guantes, Balú. Y los rellenamos. Son un cerro a la izquierda. Ya preparada, no, Fer, ¿cómo crees? Te hace sentir mal. Aquí te queremos mucho en esta cocina. ¡Eh! ¡Ya llegaron unos guantes! Estos creo que no están muy prácticos para la cocina. Y aparte, no, huelen bien feo. No, 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 espérate. No, estos no, estos no, gracias. ¡Eras los de Michael! ¡Eras los de Michael! ¡De vuélvalos! Fer, es para que no meta mano. Exacto, Fer. Mira, aquí ya le ponemos mucha carne por estar despreída. Ok, lo que hacemos es con el plástico formar la empanada. No, Fer, claro. Ya te da igual si estoy, no estoy, si me voy, si me cae. Es que mira, tú me tienes que ayudar ahí a mover la carne. Si no, ¿cómo? Si no separamos la chamba, ¿qué? ¿No hacemos un equipo y entonces todo es un desastre, ¿a poco no? Yo que me creo parte de tu equipo. Si la que tú eres la capitán, yo tu asistente. Mira, mientras lloras, cambiamos la partén. Por favor, ayúdame a jalar. Pero aquí estoy, Lupita, aquí estoy presente al pie del cañón. Muy bien, yo voy a poner la empanada y tú la vas a voltear, ¿de acuerdo? Ok. La freímos. A ver si los guantes van para afuera. Ya no los aguanto. Muy bien, así, perfecto. Tienes que dejar que fría muy bien de un lado para poderla voltear. Estas empanadas las podemos acompañar. También podrías utilizar masa si tú quieres o incluso una pasta hojaldrada. Sí, hay diferentes formas de hacerla. Estas empanadas las podemos acompañar con crema, con una salsa roja bien picosita. Ok. Esperamos a que se fría muy bien. Y después las volteamos, que aquí no tengo algo para voltearlas. Es que no está frita. El aceite necesita estar muy, muy caliente para que fría inmediatamente. Es que si no tengo guantes, no, en la cocina ya no es igual, Lupita. Claro, pero mira, aquí te doy los míos, Fer. Gracias, Lupita. ¿Ya? ¿Ya es igual? ¿Y luego? ¿Ya lo probamos? Esperamos a que se frían y quedan de esta forma. Las presentamos con una salsa, con crema. A ver, es así. Pero un momento. Antes de probarlo. A ver. Voy a contar un chiste y para eso quiero que pase. Vanessa, Claudio, porque hemos preparado un chiste actuado para todos ustedes. Ay, bravo, Vanessa. Es una historia, es una historia. A ver. ¿Listo, Fer? Estamos. Cinco, cuatro, tres, dos. Había una vez un niño que se creía ventilador. Soplaba día y noche, no se cansaba. Y su mamá le molestaba. Niño, deja de soplar, no eres ventilador. Bueno, hasta que un día se cansó y dijo, si no entiende por las buenas, va a entender por las malas. Niño, que no eres ventilador, que no entiendes. ¿Entendieron? Gracias, muy bien, bien hecho, bien hecho. Toma, te mereces una empanadita de plátano. Gracias, sí.